Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Los Camarlán. El día de hoy nos adentraremos en un lugar sagrado y lleno de fe, la Basílica de Guadalupe, un santuario que ha tocado corazones de millones de personas. La Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario católico ubicado en la Ciudad de México. Es uno de los sitios de peregrinación más importantes del mundo, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y aunque no es oficialmente reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su importancia cultural y religiosa es indiscutible. Este centro católico se le conoce como Mariano, ya que proviene de la palabra María y se utiliza para describir la devoción, culto y práctica religiosa que se honran a la Virgen María. En este contexto, Mariana se refiere a cualquier cosa que esté dedicada a ella. Para poder llegar, puedes utilizar transporte público. La estación más cercana es la Villa o Basílica de la línea 6 del metro. Desde ahí es solo una cortita caminata para la Basílica. También puedes ocupar varias rutas de autobuses que llegan a la Basílica, incluyendo la Ruta 12 y el Metrobús Línea Azul. Desde el Centro Histórico, toma el metro en la estación Zócalo, transborda en Hidalgo hacia la línea 3 con dirección a Indios Verdes y desciende en la estación Deportivo 18 de Marzo. Luego transborda la línea 3 con dirección a Martín Carrera y desciende en la Villa o Basílica. Desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, aborda el metro en la estación Terminal Aérea, transborda en el Instituto de Petróleo de la línea 3 con dirección a Martín Carrera y te bajas nuevamente en la Basílica. La entrada es gratuita, sin embargo, si deseas hacer una donación siempre será bienvenida. Considera que puedes llevarte gastos adicionales si quieres comprar recuerdos, velas o para disfrutar la comida local de sus alrededores. La historia de la Basílica se remota a las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en 1531 en el Cerro del Tepeyac. La primera iglesia fue construida en 1533, poco después de las apariciones. La antigua Basílica, iniciada en 1695 y completada en 1709, fue el principal santuario hacia la construcción de la nueva Basílica entre 1974 y 1976. Esta nueva estructura, diseñada por Pedro Ramírez Vázquez y Gabriel Chávez de la Mora, puede albergar hasta 10.000 personas y está diseñada para soportar movimientos sísmicos. La nueva Basílica tiene un diseño moderno y circular, permitiendo que la imagen de la Virgen de Guadalupe sea visible desde cualquier punto del interior. La Tilma de San Juan Diego, que lleva la imagen de la Virgen, se encuentra en el altar principal. Esta imagen es el centro de devoción y peregrinación. La Tilma significa manta, que es una prenda que llevaban los hombres en esa época. En Nahuatl, la Virgen de Guadalupe es conocida como Tonantzin, que significa nuestra madre o madre venerada. Este nombre se utilizaba para referirse a una diosa madre azteca, y con la llegada del culto a la Virgen de Guadalupe, muchos indígenas continuaron usando este término para referirse a ella. Según algunas interpretaciones, la Virgen se había autodenominado Tecualtaltzupe, en náhuatl significa la que aplasta a la serpiente. Este nombre hace referencia a la simbología católica, donde la serpiente representa el pecado. Aquí podemos encontrar distintos recintos, se los voy a nombrar. La primera es la Nueva Basílica, que es la que te recibe. Es el principal lugar de culto con capacidad, como les comentaba, de 10.000 personas. Aquí se encuentra el manto o la tilma de Juan Diego. La Antigua Basílica es una estructura barroca inaugurada en 1709, utilizada para eventos especiales y misas. Capilla del Cerrito, ubicada en el centro de Tepeyac, es el lugar donde dice que la Virgen se apareció a Juan Diego. Ofrece una vista panorámica de la Ciudad de México muy bonita. Capilla de las Rosas, construida en el lugar donde Juan Diego recogió las rosas, que presentó al obispo como prueba de las apariciones. Templo del Pocito, este templo es una construcción barroca, construido en el lugar donde se dice que brotó un manantial milagroso. Museo de la Basílica de Guadalupe, alberga una colección de arte sacro, incluyendo pinturas, esculturas y objetos litúrgicos relacionados con la Virgen de Guadalupe. La historia del manto La tilma de San Juan Diego es una pieza de tela de ayate que lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, la Virgen se apareció a Juan Diego en 1531 y le pidió que recogiera flores en el Cerro del Tepeyac y las llevara al obispo como prueba de sus apariciones. Cuando Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo, la imagen de la Virgen apareció milagrosamente en la tela. San Juan Diego fue un indígena chichimeca que vivió en el siglo XVI. Es conocido por ser el vidente de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en el primer santo indígena de América. El culto a la Virgen de Guadalupe es un ejemplo de sincretismo religioso, en donde elementos de la religión católica se mezclaron con las creencias indígenas. La Virgen de Guadalupe es vista como una figura maternal y protectora, similar a las dioses indígenas como Tonantzin, quien también era venerada en el Cerro del Tepeyac antes de la llegada de los españoles. Las peregrinaciones más grandes ocurren del 1 al 12 de diciembre, culminando el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Durante estos días, millones de peregrinos llegan a la Basílica para rendir homenaje a la Virgen. Para llegar a la antigua Basílica, los peregrinos deben subir aproximadamente 100 escalones. La imagen de la Virgen ha sido objeto de numerosos estudios científicos que no han podido dar explicación de cómo se creó esta misma. Está hecha de fibra de maguey, un material que normalmente se descompone en 20 años, pero ésta ha perdurado casi 500 más. En los ojos de la imagen se han encontrado reflejos de personas, incluyendo a Juan Diego y al Obispo de Sumárraga. Las estrellas en el Manto de la Virgen corresponden a la constelación visible en el cielo de México en diciembre de 1531. A esta tilma también se le ha hecho un análisis químico. En 1936, el doctor Richard Kuhn, premio Nobel de Química, analizó las fibras de la misma y concluyó que la pintura no tenía origen vegetal, mineral ni animal conocido. En 1929, el fotógrafo Alfonso Marcú González descubrió una figura humana microscópica en el ojo derecho de la Virgen. Más tarde, el doctor José Aste Tausman amplió las pupilas de la Virgen y encontró reflejos de hasta 13 personas. Los arquitectos de la actual Basílica, Pedro Ramírez Vázquez y Gabriel Chávez de la Mora, también diseñaron otras cosas. En el caso de Pedro Ramírez, fue el que diseñó el Estadio Azteca y el Museo Nacional de Antropología. Gabriel Chávez de la Mora, conocido por su trabajo en la arquitectura religiosa, incluyendo la Capilla de la Paz en Acapulco. Cuando visites este lugar, vas a sentir una serenidad, una paz con Dios, que te recomiendo te des tu tiempo para escuchar misa o simplemente para estar un rato sentado frente a la Virgen. Para poder acercarte, tienes que pasar por la parte de atrás. Algunos piensan que esta forma que se ha presentado, en donde hay una banda para poder pasar o estar ahí, es incómoda. Sin embargo, consideren que son muchos los feligreses los que quieren visitarlo. Y el hacer esta banda es para que la gente avance y no se detenga. Si tú quieres volver a pasar, dale toda la vuelta y vuélvete a formar. Puedes hacerlo cuantas veces quieras. Una vez que visites todas las estructuras y te canses de subir todos los escalones, te recomiendo llevarte un souvenir, que son las moneditas que se pueden hacer con la figura de la imagen de la Virgen. Otra de las cosas que puedes hacer es llevar veladoras para poder pedir tus intenciones. Hay unas partes en la parte de atrás, en donde se ponen las veladoras por seguridad. Esto hace que no estén dentro de la iglesia y no haya peligro. Y una vez que estés hasta arriba, revisa todo lo que es la imagen de la ciudad. Es una vista bastante bonita. Y seguramente, como nos pasó a nosotros, te vas a cansar. No olvides comprarte unas famosas gorditas de la villa. Y ahí alrededor vas a encontrar muchos lugares en donde vas a encontrar variedad de comida típica mexicana. Como tacos, tamales, antojitos, entre otras muchas cosas. También, todo está alrededor lleno de vendedores, donde puedes encontrar rosarios, vírgenes, llaveros. Puedes comprarlos tanto afuera como adentro de la basílica. Los costos son muy accesibles. Hay llaveros desde $10 pesos. Y si vienes desde lejos, hay varios hoteles y hostales cercanos que ofrecen alojamiento para peregrinos. Algunos incluso tienen tarifas especiales durante las festividades. Si por alguna razón sufres de alguna enfermedad o tienes algún accidente, quiero que sepas que hay clínicas y hospitales cercanos como el Hospital General de la Villa, que puede atender emergencias médicas, no importa de dónde vengas. La basílica es accesible para personas con discapacidad, ya que cuenta con rampas y baños adaptados. También hay servicio de asistencia para peregrinos con necesidades especiales. Para evitar las multitudes, es mejor visitarlo temprano como ya te había comentado, ya que está abierto durante todos los días de la semana. Llévate ropa cómoda y protector solar, especialmente si planeas caminar por la Plaza Mariana y subir el Cerro del Tepeyac. También es útil llevar una botella de agua y algo de efectivo para comprar recuerdos o comida. Está permitido tomar fotos de la basílica, pero recuerda ser respetuoso durante las misas y otros actos religiosos. Algunas áreas pueden tener restricciones, así que presta atención a la señalización. Como en cualquier lugar turístico, mantén tus pertenencias seguras y evita llevar objetos de valor innecesarios. La zona es generalmente segura, pero siempre es bueno estar atento. No se permite llevar mascotas, sin embargo puedes dejarla en alguna parte de afuera del recinto, pero yo te diría que mejor no las arriesgues. Espero que esta guía te haya sido útil y que te haya inspirado a visitar este lugar tan especial. La Basílica de Guadalupe no solo es un sitio de gran belleza arquitectónica, sino también un espacio lleno de espiritualidad y devoción. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre lugares increíbles. Gracias por acompañarnos a esta aventura y nos vemos en la próxima. Que tengas un día lleno de bendiciones.